No es broma. Cada minuto que ignoras la mala circulación en tus piernas y pies te llevara a una posible tragedia. Actúa ya o enfréntate a consecuencias devastadoras. Siete alimentos que desbloquean el flujo de sangre en tus piernas y pies. Está comprobado. Increíble pero cierto. Más de 500.000 muertes al año en la Unión Europea se deben a la amenaza mortal de los coágulos sanguíneos, desde obstrucciones letales en las venas profundas hasta bloqueos pulmonares que pueden ser fatales. No subestimes el peligro que podrías estar enfrentando. Hoy revelaré siete alimentos que pueden ser tu salvación para mejorar la circulación en las áreas más vulnerables de tu cuerpo. Alimento número 7. Limón. El limón no solo es refrescante y delicioso, sino que también es una joya para tu circulación sanguínea. Imagina al limón como un superhéroe diminuto que trabaja duro para mantener tus piernas y pies en plena forma. ¿Por qué es tan bueno? Vamos a descubrirlo. Primero, el limón es rico en vitamina C, un nutriente esencial que fortalece las paredes de los vasos sanguíneos. Piensa en la vitamina C como el pegamento que mantiene los ladrillos, en este caso tus vasos sanguíneos, bien pegados. Esto no solo mejora la elasticidad de las venas, sino que también ayuda a prevenir problemas como las varices, que pueden hacer que tus piernas se sientan pesadas y cansadas. Además, el limón tiene propiedades antioxidantes poderosas. Los antioxidantes combaten los radicales libres, esas moléculas traviesas que dañan tus células y contribuyen a la inflamación. Al reducir la inflamación, el limón ayuda a que tu sangre fluya con más facilidad a través de tus venas y arterias. Así, no solo te sientes más ligero, sino que también reduces el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos que pueden obstruir el flujo. Pero eso no es todo. El limón también es un diurético natural. Esto significa que ayuda a eliminar el exceso de líquidos de tu cuerpo, lo cual puede ser muy beneficioso si sufres de hinchazón en los pies y tobillos. Al reducir la retención de agua, tus piernas se sentirán más frescas y menos pesadas. Añadir un poco de limón a tu dieta diaria, ya sea en agua, en tus comidas o en aderezos, estás dando a tu circulación una gran ayuda. Es como darle un pequeño empujón a tu sistema circulatorio para que funcione de maravilla. Alimento número 6. Coles verdes. Primero, las coles verdes están cargadas de vitamina K, que podría considerarse como la gran directora de orquesta de tu sistema circulatorio. La vitamina K ayuda a que tu sangre coagule de manera adecuada y mantiene tus vasos sanguíneos fuertes y flexibles. Sin esta vitamina, tu sangre podría tener problemas para circular correctamente. Y eso es lo último que quieres. Luego tenemos la fibra, ese héroe invisible que las coles verdes también aportan. La fibra es increíble para mantener tu sistema digestivo en orden, lo cual es crucial para una buena circulación. Sabías que una digestión eficiente ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Menos inflamación significa menos presión en tus venas y arterias, lo que se traduce en unas piernas y pies más cómodos. No olvidemos los antioxidantes que las coles verdes traen a la fiesta. Estos antioxidantes actúan como pequeños caballeros que defienden tus células del daño causado por los radicales libres. Este combate reduce la inflamación y el riesgo de obstrucciones en tu sistema circulatorio, ayudando a que tu sangre fluya suavemente por tus piernas y pies. Y por último, el potasio en las coles verdes ayuda a equilibrar los fluidos en tu cuerpo, lo cual es genial para evitar la hinchazón en los pies y tobillos. Al mantener todo en equilibrio, tus piernas se sienten ligeras y frescas. Así que, cuando te sirvas un plato de coles verdes, recuerda que no estás solo disfrutando de un vegetal saludable, sino que estás dando a tu circulación un impulso de energía y bienestar. Alimento número 5. Remolachas. Prepárate para quedarte boquiabierto. Las remolachas, esos vibrantes tubérculos rojos, son mucho más que un simple acompañamiento en tu plato. Son verdaderos héroes para la salud de tus piernas y pies. Entonces, ¿sabías que las remolachas están cargadas de nitratos, compuestos que pueden transformar por completo tu circulación sanguínea? Imagina esto. Cuando comes remolachas, esos nitratos mágicos se convierten en óxido nítrico en tu cuerpo. Y aquí está el truco increíble. El óxido nítrico actúa como una especie de superhéroe que relaja y ensancha tus vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con una libertad asombrosa. Es como darle un turbo a tu sistema circulatorio. Y ¿sabes qué es aún más impresionante? Los estudios han demostrado que beber solo 250 mililitros de jugo de remolacha al día, equivalente a una taza, puede disminuir notablemente la presión arterial y mejorar la función de tus vasos sanguíneos. Sí, es real. Pero eso no es todo. Las remolachas también son aliadas en la lucha contra los temidos coágulos sanguíneos, que pueden ser un problema serio a medida que envejecemos. Estos nutrientes actúan como protectores que ayudan a mantener el flujo sanguíneo en movimiento y evitar bloqueos peligrosos. Incorporar remolachas a tu dieta es sorprendentemente fácil. Puedes rallarlas crudas en ensaladas, cocinarlas al vapor como guarnición o disfrutar de un refrescante jugo de remolacha. Para potenciar aún más sus beneficios, combínalas con alimentos ricos en vitamina C, como naranjas o pimientos. La vitamina C mejora la absorción de nitratos, haciendo que tu circulación se beneficie aún más. Alimento número 4. Cúrcuma y jengibre. Estos dos tesoros culinarios no solo aportan sabor a tus platos, sino que también están repletos de beneficios para tu circulación sanguínea. Comencemos con la cúrcuma. Este polvo amarillo brillante ha sido venerado en la medicina tradicional durante siglos y por una buena razón. La cúrcuma contiene un compuesto mágico llamado curcumina, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes impresionantes. ¿Qué significa esto para ti? La curcumina trabaja arduamente para reducir la inflamación en tus venas y arterias, lo que mejora el flujo sanguíneo y te ayuda a mantener una circulación saludable. Además, la curcumina tiene el poder de prevenir la formación de coágulos sanguíneos, reduciendo así el riesgo de problemas graves, como accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Ahora pasemos al jengibre, otro superhéroe en la cocina. Al igual que la cúrcuma, el jengibre también posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Contiene un compuesto llamado gingerol, que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya más libremente. Este efecto es especialmente útil si sufres de problemas circulatorios en las piernas y los pies, ya que el jengibre puede ayudar a mantener una circulación óptima y reducir la sensación de pesadez. Para obtener los máximos beneficios, se recomienda consumir al menos 1000 miligramos de cúrcuma y 500 miligramos de jengibre al día. Puedes incorporar estos ingredientes a tu dieta de varias maneras. Añádelos a tus comidas como especias. Disfruta de un té reconfortante. O considera los suplementos si lo prefieres. Aquí tienes un truco adicional. Para potenciar la absorción de la cúrcuma, combínala con pimienta negra. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina, que aumenta significativamente la absorción de la curcumina en tu cuerpo. Así que, no olvides espolvorear un poco de pimienta negra en tus platos de cúrcuma. Alimento número 3. Frambuesas. Atención. Las frambuesas, esas pequeñas frutas rojas que parecen inofensivas, en realidad esconden un poder sorprendente que podría ser crucial para tu salud. ¿Sabías que las frambuesas están cargadas de antioxidantes como la vitamina C y flavonoides? Estos no son simples nutrientes. Son auténticas armas contra el daño celular y la inflamación. Dos enemigos que pueden afectar gravemente tu circulación sanguínea. Imagina esto. Las frambuesas tienen compuestos antiinflamatorios que trabajan para reducir la inflamación en tus venas. Este detalle podría ser crucial si sufres de hinchazón y dolor en las piernas debido a problemas de circulación. La inflamación no solo provoca molestias, sino que también puede ser un presagio de problemas más serios en tu sistema cardiovascular. Y aquí está el dato inquietante. Investigaciones recientes han revelado que las personas que consumen al menos una porción de frambuesas al día tienen un asombroso 32% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto significa que una simple media taza de frambuesas frescas o congeladas podría ser la diferencia entre una vida saludable y una serie de complicaciones graves. ¿Te imaginas lo que podría ocurrir si ignoras este simple paso para proteger tu corazón? Para obtener el máximo beneficio de las frambuesas, es crucial que las consumas frescas y en su estado natural. Las versiones procesadas o envasadas están llenas de aditivos y conservantes que pueden disminuir su valor nutricional, dejándote vulnerable a problemas de salud. Así que, al incorporar estas frambuesas en tu dieta, ya sea en cereales, batidos o como un simple refrigerio, estás tomando una decisión que podría salvarte de futuros problemas de circulación. Alimento número 2. Frutos secos. Los frutos secos son una fuente inagotable de ácidos grasos omega-3, conocidos por su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la elasticidad de las arterias. ¿Pero por qué es esto tan crucial? La inflamación crónica y la rigidez arterial pueden actuar como puertas abiertas para una serie de problemas de salud devastadores. Los omega-3 ayudan a mantener tus arterias flexibles y relajadas, facilitando un flujo sanguíneo sin obstáculos. Imagina lo que podría suceder si estas arterias se vuelven rígidas y obstruidas. La presión arterial podría dispararse y el riesgo de enfermedades cardiovasculares podría aumentar dramáticamente. Pero ahí no termina la historia. Los frutos secos también contienen arginina, un aminoácido que, al convertirse en óxido nítrico en tu cuerpo, actúa como una especie de dilatador de vasos sanguíneos. Esto significa que tus vasos se ensanchan, permitiendo que la sangre fluya con mayor facilidad. Sin este proceso esencial, podrías estar enfrentando un aumento de la presión arterial y una disminución del suministro de sangre a áreas críticas de tu cuerpo. Aún más inquietante es el papel de los antioxidantes en los frutos secos. Estos compuestos protegen tus células del daño oxidativo, que podría ser una causa subyacente de la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos son silenciosos pero mortales, bloqueando el flujo de sangre y provocando eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los antioxidantes trabajan frenéticamente para prevenir estos coágulos y mantener tu sistema vascular en buen estado. Un estudio revelador de la Universidad de Harvard ha encontrado que aquellos que consumen una porción diaria de frutos secos tienen un asombroso 29% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Esto equivale a aproximadamente 30 gramos de frutos secos al día, alrededor de un puñado. Imagínate el impacto de descuidar este simple pero poderoso paso en tu dieta. Sin embargo, aquí viene una advertencia crucial. Aunque los frutos secos son un regalo para tu salud, también son densos en calorías. Comer en exceso podría llevar a un aumento de peso, lo que, irónicamente, puede afectar negativamente tu salud cardiovascular. Además, para maximizar los beneficios de los frutos secos, es esencial remojarlos en agua durante la noche antes de consumirlos. Este simple paso reduce los antinutrientes y facilita la digestión, permitiendo que tu cuerpo absorba los nutrientes de manera más efectiva. Ignorar este consejo podría significar que no estás obteniendo todos los beneficios que estos poderosos alimentos pueden ofrecer. Así que, mientras disfrutas de estos pequeños manjares, recuerda que están haciendo mucho más que simplemente satisfacer tu hambre. Están protegiendo tu salud cardiovascular y manteniéndote a salvo de las amenazas silenciosas que acechan en el fondo de cada día. Alimento número uno. Aceite de oliva. Es oro líquido que a menudo adorna nuestras mesas. Ofrece beneficios sorprendentes para tu salud. Es una rica fuente de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, que juega un papel crucial en la reducción del colesterol malo en la sangre y en la mejora de la circulación. Pero eso no es todo. El aceite de oliva también es una excelente fuente de antioxidantes, como la vitamina E, que protege tus células del daño causado por los radicales libres y favorece una mejor circulación sanguínea. Los estudios revelan que consumir al menos dos cucharadas de aceite de oliva al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un impresionante 30%. Este dato subraya el poder del aceite de oliva para mantener tu corazón y vasos sanguíneos en óptimas condiciones. Además, el aceite de oliva contiene polifenoles, antioxidantes potentes que protegen las células sanguíneas y mejoran la salud de tus vasos sanguíneos. Para obtener el máximo provecho, elige aceite de oliva virgen extra, ya que conserva la mayor cantidad de nutrientes y antioxidantes. La dieta mediterránea, famosa por su alto contenido de aceite de oliva, está vinculada a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y una mayor longevidad. Incorporar aceite de oliva en tu dieta diaria puede ser una estrategia clave para una salud óptima a largo plazo. Principio del formulario. Final del formulario. Gracias.